El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a Tus Raíces. Bienvenidos una vez más a este subprograma Regresando a Tus Raíces. Somos el Ministerio Mesiánico Directo al Corazón. Estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Nosotros, amados hermanos, estamos en la celebración de las fiestas. En esta semana nosotros vamos a terminar de celebrar Sukkot. Nosotros hemos estado hablando muy detalladamente de lo que son las fiestas. Las fiestas son el reloj profético del Eterno. Por eso, en la semana que pasó, estuvimos hablando de un tema bastante edificante que ha sido muy descargado tanto en iVox, el audio, como también en YouTube. Y el miércoles nosotros terminamos esta última fiesta que se llama Sukkot. Sukkot representa la era milenaria donde estaremos reinando con Mashiach, con Yashua. Vamos a ver aquí unas fotos que tenemos para que usted vea cómo hemos estado nosotros gozándonos con esta fiesta. Cada familia, cada noche, ha entrado en esa Sukkot, reviviendo el momento en el cual el pueblo, nuestro pueblo vivió en una Sukkot, en el cual una vez nació nuestro Mashiach, Yashua nació en una Sukkot, no nació en un pesebre. Y cada día se revive esta historia dentro de nuestra comunidad. Es un gozo para nosotros, el poder, ¿verdad?, celebrar esta fiesta, porque ya sabemos, ya sabemos su contextura espiritual, su aplicación, y ya sabemos que Mashiach, ¿verdad?, va a celebrar esta fiesta. Y declara la Escritura, en el libro de Zacarías, capítulo 14, verso 16, que todos los que sobrevivan de las naciones, tendrán que subir de año en año a celebrar la fiesta de Sukkot. Ahora yo le pregunto a mucha gente que dice que quiere ir al milenio, ¿cómo va a entrar a una fiesta que no la conoce? Es probable que como no lo encuentren, con ropa adecuada, lo sea, se ha sacado de ahí. Ahí vemos al tal, mi Alfredo, ¿cómo está? Mire. Y ahí está la celebración de esta fiesta. Hermosa, hermosa esta fiesta. Esta fiesta, pues, ha sido una bendición, y ahí están todos los hermanos que hemos estado compartiendo con esta fiesta de Sukkot, y ha sido, hermano, una bendición. De verdad, el miércoles nosotros terminamos con lo que es Sinjah Torah. Sinjah Torah es el regocijo de la Torah. Por eso, todas las danzarinas, recuerden, tienen que estar preparadas para el miércoles, porque vamos a danzar, ¿verdad? Hasta que nos quede aliento. Igualmente los hermanos todos vamos a estar dándole toda rabada al eterno por habernos dado un año de estudio de la Torah, y habernos dado el poder para, ¿verdad? Terminar un año y comenzar otro con el estudio de la Torah. Esa es la fiesta de Sukkot. Realmente, hermano, yo no sé cómo mucha gente piensa entrar al milenio si no conoce estas fiestas. Así es que, bendecimos a todos los hermanos que han estado ahí en la fiesta de Sukkot. Bueno, vamos a continuar en esta tarde, y nosotros vamos a entrar en lo que es el estudio que tenemos en esta tarde acerca de la alimentación en la Torah y sus beneficios. El Padre Eterno, también él, se ha encargado, a través de su creación, el poder darle una instrucción a sus hijos acerca de lo que es la alimentación. Este es un tema muy importante, sobre todo en este tiempo, la alimentación tiene que ser también restaurada, porque no es menos cierto que cuando usted come como gentil, usted va a durar menos tiempo. Por eso nosotros vamos a estar viendo en esta tarde, a través de este tema, ¿verdad? La alimentación según la Torah y sus beneficios, ¿verdad? La alimentación en la Torah y sus beneficios. Para que usted vea la necesidad que urge, sobre todo en este tiempo, donde hay tanta contaminación, tantos virus. Yo, hermano, que pude tener la experiencia el sábado, en la materia que estamos dando de biología, y ver a través del microscopio lo que es una bacteria, hermano, lo que es un protozo, mire, una ciclosis, mire, hermano, la tierra está llena de vida, porque como usted puede ver que se mete, mire, una hoja de eleodea a través de un microscopio, y usted ve cómo esas células se mueven en una hoja, mire, pequeñita, verdaderamente, hermano, este planeta está vivo. Ahora, también el Eterno dio la pauta de cómo el ser humano tiene que cuidarse, sobre todo en la alimentación. No me acuerdo ahora cuál filósofo fue que dijo, nosotros somos lo que comemos. Bueno, pues si mucha gente es lo que come, yo creo que le han de estar saliendo ya las orejitas de puerco, junto con la trompa también, hermano, porque qué mal come mucha gente. Por eso en esta tarde usted va a poder comprender y poder ver lo que nos enseña la Torah, oiga bien, lo que nos enseña la Torah concerniente a cómo nosotros debemos de comer. Hoy más que nunca, donde se ha incrementado en gran manera las enfermedades gastrointestinales y cómo los cánceres, el cáncer de colon está acabando con la gente. Y el Eterno también se preocupó porque su pueblo, o porque sus hijos, o porque la humanidad comiera de una forma, pero el hombre siempre hace lo que quiere. Por eso vamos a ver el primer versículo que nos habla referente a eso. Mírelo ahí. El libro de Bereshí, Génesis, capítulo 1, verso 29, dice, Yahweh dijo, he aquí, os he dado toda planta que da semilla que está sobre la superficie de la tierra y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, ellos servirán de alimento. Oígame, ahí está hablando en Bereshí, el pueblo de Israel no existía cuando eso, pero sí estaba, ¿verdad?, el mandato. Todo lo que da semilla tienes que comer. Entonces, una de las formas de cuidar el cuerpo es por medio de la alimentación apropiada. Eso es una realidad. Esto se puede resumir en cinco grandes categorías. Número 1, la alimentación apropiada con respecto a lo que comemos. Número 2, la alimentación apropiada con respecto a la manera de cómo preparamos los alimentos que ingerimos. Número 3, la alimentación apropiada con respecto al tiempo en que esos alimentos deben de ser ingeridos. Número 4, la alimentación apropiada con respecto a la forma como nuestro cuerpo los asimila. La alimentación apropiada con respecto a la forma de cómo nuestro cuerpo elimina las sustancias tóxicas y los desechos. Ahí están esas cinco características. Lo que comemos. En un principio, nuestro padre solamente nos permitió alimentarnos de forma completa, totalmente vegetariana. Adán no comía carne, ¿verdad? Y posteriormente, sus antecesores, sus predecesores tampoco. Oiga lo que dice aquí. En un principio, nuestro padre solamente nos permitió alimentarnos de forma completa y totalmente vegetariana. Lo mismo fue dicho de los animales, los cuales originalmente solamente comían plantas verdes, como dice Bereshí, capítulo 1, del 29 al 30. Aún así, en el caso del hombre, dentro de lo vegetariano, hubo una restricción. Estaba prohibido comer del fruto del árbol del bien y del mal. Génesis, capítulo 2, verso 17. Así pues, desde el mismo Génesis 1 y 2, el hombre, antes de pecar, recibió instrucciones divinas con respecto a su alimentación. Y nuestro padre impuso restricciones y limitaciones a lo que se podía comer y a lo que no se podía comer. Yahweh es bien específico con eso. En el verso 16 dice, Y mandó al Creador, capítulo 1, verso 16, el Creador al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto comerás, capítulo 2, verso 16, Mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comiera morirás. Aquí no está hablando de un árbol de manzana, para que usted entienda eso. De todo árbol que lleve semilla podrás comer. De modo que ese árbol que fue puesto ahí, le dijo, de ese tú no vas a comer. Entonces, Yahweh fue el diseñador del hombre, Adán. Por eso, Adán significa hombre de la tierra. Al crear al ser humano. Sabía cuál era el comestible apropiado para el ser humano. Yahweh fue bien específico en lo que el hombre debía de comer. Le dijo, Todo árbol cuyo fruto lleva semilla, de ellos servirán de alimento. Le dijo claramente. No le dijo otra cosa, le dijo todo árbol que lleva semilla. Entonces, aparte de Noé y su familia, ¿Quiénes entraron en el arca y cómo entraron? El creador dijo a Noé, Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio te tomará siete pares. Oiga, de los animales limpios, el eterno le dijo a Noé, de los animales limpios va a tomar siete padres. Macho y hembra, más de los animales que no son limpios, dos machos y una hembra. Fíjense lo que le dijo, de los animales aptos para comer, vas a coger siete parejas. Y de los que no son aptos para comer, entonces va a coger dos parejas. También la sabe de los cielos, de siete pares, macho y hembra, para guardar en vida la simiente sobre la faz de la tierra. Génesis capítulo 7 del 1 al 3. Ahí usted puede ver que Yahweh le dijo a Noé, de los animales limpios y de las ave limpias va a coger siete pares. Y de los que no son limpios va a coger solamente dos pares. O sea que le especificó ahí lo que iba a hacer. Fíjense bien, tanto el hombre como los animales comían plantas y frutas en el principio. El consumo de carne para los seres humanos comenzó después del diluvio, cuando toda la vegetación fue destruida. Así rayó toda la sustancia que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta el animal y hasta el ave del cielo, fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, como nos demuestra Bereshí capítulo 23, verso 7. Es decir que todos los animales que habían ahí en la tierra se murieron. Todas las plantas se secaron, se murieron por la inundación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué siete parejas limpias y solamente dos de los que no son limpios? Mucha gente dice, ¡No! Y el Eterno le dijo a Noé que cogiera siete parejas. No, le dijo solamente siete parejas de los limpios, de los aptos y de los que no eran limpios, solamente dos parejas, ¿verdad? Cuando eso todavía no se sabía lo que era la genética, ni se hablaba nada de lo que es la biología en los seres humanos, ¿verdad? Y Noé simplemente hizo lo que el padre le dijo. ¿Qué le dijo el padre? Agarra siete parejas de animales limpios. Entonces se supone que si Noé tomó siete parejas de animales limpios, era porque Noé llevaba la dieta kosher. La dieta kosher quiere decir limpia, apta, la palabra kosher quiere decir apto, limpio, eso lo vamos a ver más adelante. Por eso dice, entonces, Noé, después del diluvio, edificó un altar a Yahweh, y tomando de todo cuadrúpedo limpio, oiga lo que dice, no porque se habían bañado en el diluvio, eso no era lo que lo hacía limpio, de todo cuadrúpedo limpio, y de toda ave limpia, mire cómo le especifica, de todo cuadrúpedo limpio, y de toda ave limpia, ofreció holocaustos sobre el altar, es decir que Mosheno, Noé, no le ofreció a Yahweh un animal, un puerco, ni un perro, ni tampoco le ofreció un caimán, o qué sé yo, ¿qué le ofreció? Le ofreció animales limpios, ¿verdad? Tanto cuadrúpedo como ave, eso usted lo puede ver en Énesis capítulo 8, verso 20, todo lo que se mueve y vive, será para alimento, así como las legumbres y hierbas, que le he dado, en pero, carne consumida, que es su sangre, no comerás, fíjese, ese versículo, el capítulo, el verso 23, del capítulo 8, mucha gente lo ha malinterpretado, entonces dice, ah bueno, pues como dice que todo lo que vive, será para alimento, así como la legumbres y hierbas, que lo he dado, mucha gente dice, ah bueno, pues se puede comer culebra entonces, entonces fíjese bien, que ahí es donde la interpretación de la gente cae en error, si arriba Noé le ofreció animal apto, kosher al eterno, ¿cómo es que abajo entonces va a decir que se puede comer de todo? se supone que hay una directriz de lo que se debe de comer, por eso le dice el 4, en pero la carne consumida, que es su sangre, no la comerás, desde ahí le dijo, no puede comer sangre de animal, hoy en día, los que matan puerco y venden longaniza, no leen eso, ¿verdad? pero ahí dice que la sangre de los animales, no se puede comer, porque en ello está la vida, por eso es que el que es israelita, cacheriza los alimentos, ¿qué es lo que hace? antes de comenzar a coserlo, ¿verdad? que es el tercer proceso, en nuestra alimentación, coser los alimentos, primero pone la carne en agua de sal, la carne de ave, aún no importa, y para que se le salga la sangre, porque en la vida está en la sangre, pero hay mucha gente que por ahí no le para eso, y se bebe todo, entonces, vamos a ver lo que dice, Génesis capítulo 1, verso 29 de nuevo, mire lo que dice, 1.29 de Génesis determina que Yahweh estableció para el hombre, por ahí por favor control, control, me gusta que la gente lo vea, no te me duerma por favor, estableció para el hombre un régimen alimenticio, vegetariano, ignorar que la primera dieta del hombre fue en una era vegetariana, es ignorar el cuidado de Yahweh sobre el hombre, el hombre que vino a comer carne por primera vez, luego del diluvio, como dice Génesis capítulo 7, verso 2, y Bereshí capítulo 9, verso 3, todo lo que se mueve y vive será para alimento, es el versículo que la gente ha malinterpretado, ¿verdad? siendo que toda vegetación fue destruida, a partir de aquel momento, el hombre vegetariano, iba a comenzar a comer carne, pero con ciertas restricciones, en pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás, Bereshí 9, 4, la parada hebrea, kosher, kasher, apropiada, de matar el animal sin causar dolor, y también la manera apropiada, de cómo extraer la sangre de su cuerpo, para que sea limpio, kosher, en hebreo, como lo decía al principio, significa, ¿verdad? limpio, todo lo que se mueve y vive será para alimento, todo realmente no implica todo, hay muchos tipos de animales, insectos, gusanos, etcétera, y todos tienen vida, y se mueven, pero esto no quiere decir que son aptos para que el ser humano, que Yahweh creó con su propia mano, hecho a su propia semejanza, semejanza, coma, como se ve más a continuación, que comen culebra, comen sapo, por eso yo no visito hermano, perdónenme a usted que le gusta su comida china, pero yo no como, yo no como nada, donde haya puesto la mano un chino, yo no como, lamentablemente, eso es algo mío, no tiene que ser suyo, seré y kadosh, porque yo soy kadosh, Levítico 11, ahí está la Mishba, capítulo 11 de Levítico 43, 45, dice, no ensucie vuestra persona con ningún reptil que anda arrastrando, oiga lo que dice el Tepasú, ni se contaminará con ello, ni sean inmundos por ello, que es lo que dice aquí, que está prohibido comer reptiles, pues, que yo soy Yahweh vuestro Elohá, por lo tanto, se santificarán y serán santos, porque yo soy santo, así que no se ensucie vuestra persona con ningún reptil, que ande arrastrándose sobre la tierra, de modo que la culebra, el caimán, la iguana, todo eso son animales impuros, o no acto, porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto, para ser vuestro Elohá, seréis apartados, porque yo soy kadosh, un hijo de Yahweh, que es kadosh, tiene que ser kadosh, verdad, tiene que ser kadoshín, entonces, Levítico capítulo 11, verso 43, 45, lo dice claramente, que significa ser kadosh, en hebreo, la enciclopedia Wikipedia, kadosh, santo, elegido por Yahweh, separado, apartado peculiar, diferente, eso es lo que dice la Torah, que debemos de ser, en Shemó 19, 6, y ustedes me serán, un reino de Kohanim, y una nación, kadosh, dice, porque Yahweh, ha escogido a Jacob, para sí, y a Israel, como su especial tesoro, Salmo, Tejilín 135, verso 4, de modo, la Torah dice, que yo tengo que ser kadosh, y yo tengo que ser kadosh, hasta en lo que yo como, por eso es, que más adelante, este estudio está interesante, ah, kadosh, apartado para Yahweh, verso 23, no anden la práctica, de los gentiles, que yo echaré, delante de ustedes, porque ellos, hicieron todas estas cosas, y lo tuve por abominación, que hacían los gentiles, lo que han hecho todo el tiempo, come carne puerco, come carne burro, come carne caballo, come carne de serpiente, come carne de tiburón, come carne, enciendo carne, venga carne, eso es lo que hace un gentil, come de todo, porque ustedes, os he dicho, ustedes poseerán la tierra de ellos, y yo la daré, para que la posea por heredad, tierra que fluye, leche y miel, yo soy vuestro elojá, que os he apartado de los pueblos, oiga, os he apartado de los pueblos, por tanto, harán diferencia, oiga lo que dice, este pasú, Levítico capítulo 20, verso 25, por tanto, harán diferencia, entre el animal limpio, y el inmundo, entre la ave inmunda, y la limpia, y no, ensuciéis, vuestra persona, en los animales, ni en las aves, ni en ninguna cosa, que se va arrastrando, por la tierra, la cual, os he apartado, como inmunda, ah, verso 26, habéis visto, de serme kadosh, porque yo soy Yahweh, soy kadosh, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos, de modo que, el que quiere ser parte del pueblo de Yahweh, tiene que seguir esta, tiene que seguir, esta Mishba, este mandamiento, ah, por eso, no es todo el mundo, que es pueblo de Yahweh, porque muchos no quieren dejar, su suculenta, verdad, eh, gastronomía, que tienen todos los días, de irse a la fitura de la esquina, y hartarse de carne de choncho, ah, muchos no quieren dejar eso, entonces, fíjense algo, verso 24, dice, en ninguna de estas cosas, Levítico 18, repite otra vez, en ninguna de estas cosas, o se ensuciarán, porque, en todas estas cosas, se han ensuciado, los gentiles, que yo he hecho delante de ustedes, oiga lo que le dice, de modo que Yahweh, siempre ha sabido, que el gentil come de todo, por eso, hermanos, hay que tener mucha cuenta, con lo que usted come, y como usted se llama, verdad, y la tierra fue contaminada, por causa de esto, y yo visité su iniquidad, sobre ella, y la tierra vomitó, sus moradores, oiga lo que Yahweh hizo, la tierra lo vomitó, guarda pues, ustedes, mis mandamientos, y mis derechos, y no haga ninguna, de todas estas abominaciones, oiga lo que dice, escúcheme perfectamente, lo que dice Levítico, capítulo 18, verso 26, oiga lo que dice, yo he hecho, y no haga, a ninguna, de todas estas abominaciones, oiga, ni el natural, ni el extranjero, que peregrine entre ustedes, de modo, que el peregrino, que iba a Israel, tenía que también, seguir esta dieta coche, un peregrino, que iba a Israel, no podía llevar, di que un puerco, di que déjame yo, comerme este puerquito, allá en Israel, con todo y puerco, lo sacaban, lo que estaban, lo que estaban en la ciudad, lo sacaban, porque no podía, entrar a Yerushalayim, con ningún animal inmundo, porque todas estas abominaciones, hicieron los hombres, de la tierra, que fueron antes de ustedes, y la tierra fue contaminada, usted ve, Levítico, capítulo 18, verso 24, en la parábola de Yahshua, que habla del hijo pródigo, que se fue a las naciones, él se fue a bregar con puerco, pero no fue en la tierra de Israel, se fue a otra tierra, refiriéndose a la 10 tribu, no fue un descarriado, no que se descarrió, no, esas son las tribus perdidas, de la casa de Israel, de modo que nadie podía entrar, un puerquito allá a Israel, eso estaba bien, bien, sincronizado, y chequeado, por el beidín, que estaba a la entrada, de la puerta, mira lo que dice, la palabra, goy, gentil, en hebreo, definición de la concordancia, estron, del idioma hebreo, goy, palabra 1471, rara, nación, extranjera, gentil, un gentil es un goy, es el término usado, para referirse, a lo que no guardan Torah, es un extranjero, es un pagano, es un idólatra, como usted me dice a mí, que yo soy gentil, yo no soy gentil, yo dejé de ser gentil, por eso dice, el libro de primera de Corintios, capítulo 12, verso, verso 3, verso 2, antes cuando era gentil, yo era un gentil, antes claro, yo celebraba fiesta pagana, guardaba toda la fiesta de Roma, hacía todo lo que Roma quería, pero cuando yo conocí, al Mesías judío, yo dejé de ser gentil, yo dejé de ser gentil, porque un gentil es un pagano, mírenlo ahí, gentiles, naciones, y no anden, en la práctica de los gentiles, las naciones, que yo echaré delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas, y lo tuve por abominación, Levítico capítulo 20, verso 23, aquellos que dicen que son gentiles, que le aproveche su gentilicio, y que se lo sigan comiendo, con su carnita de choncho, abominación, que es esta palabra abominación, en el lenguaje de la Torah, significa ídolo, abominación es idolatría, y la adoración de una falsa divinidad, por extensión, de lo que es impío, palabras relacionadas, abominable, detestable, detestable, abominable, maldito, odioso, despreciable, reprobable, infame, eso es una palabra, esa es la palabra abominación, por eso en este pueblo, se comete mucha abominación, por eso cada vez que llueve, yo recito, la bendición del Tevilá, cada vez que llueve, usted sabe que yo hago, cada vez que llueve, recito la bendición del Tevilá, Barujatá, Yahweh, el Ojeinu, Mele, Jaolán, Asher, Kedixanu, Benitbotat, Besigmanu, Altevilat, Baaret, Beshen, Yahshua, Hamashia, para que Yahweh, limpia esta tierra idólatra, abominable, pagana, y que Yahweh pueda traer frescura, ¿verdad? Porque esta es una tierra idólatra, donde nosotros estamos es una tierra idólatra, por eso cada vez que llueve, yo recito esta bendición, recito esta bendición que el Padre con la lluvia, limpie todas las abominaciones de idolatría, y de falsedades que hay en este pueblo, de esa cultura pagana, romana, que se ha enfrascado en el corazón de este pueblo, por eso cada vez que llueve, pídale al Padre que limpie esta ciudad, de la sangre inocente que se derrama a diario, de la mentira que se habla en este pueblo, de los engaños que hay en este pueblo, de las falsedades, de la idolatría, de la brujería, cada vez que llueva, diga Padre, en el nombre de Yahshua, limpia esta tierra, de abominación y de perversidad, porque todas estas abominaciones, hicieron los hombres de la tierra, y la tierra fue contaminada, usted ve lo que dice, esta palabra en Levítico 18.27, las costumbres de las naciones extranjeras, verdad, eran abominables ante la presencia de Yahweh, Yahweh es Kadosh, y su pueblo tiene que ser Kadosh, por eso la palabra Estronze, en 1942, habla de que Kadosh, es limpio, apartar, consagrar, dedicar, prometer, purificar, hoy en día, hay mucha gente que dice, hay que ser santo, santo por dentro, y santo por fuera, pero, cuando salen de decir, que son santos por dentro, y santo por fuera, entonces se van, a la friturita, a comerse su chanchito, con frito, verdad, y hay que ser santo, hay que ser santo, por fuera y por dentro, y creen que la mujer no se derrice, hay que ser santo, por fuera y por dentro, y es que, verdad, andemos, con una santidad superficial, verdad, entonces, amado hermano, Kadosh significa apartado, y estar apartado, es de todo, por eso yo no me sentí mal, cuando todo el mundo, cuando yo entré, a la Torah, todo lo que eran, entre comillas, mis hermanos, se apartaron, y que yo le estaba pidiendo al padre, que me haga Kadosh, y que yo pertene, y que yo quería pertenecer, al pueblo de Israel, que es Kadosh, por eso, un israelita, tiene que comer, como dice la Torah, tiene que hablar, como dice la Torah, tiene que vivir, como dice la Torah, no es que vamos a salir, de un ayuno, como hacíamos antes, que salíamos de un ayuno, de que, para ser santo, y después entonces, nos íbamos a comer, chuleta ahumada, eh, que barbaridad, entonces hermano, eh, esto está, más claro, que el agua, ah, que es limpio, vamos a ver, lo que es limpio, hemos entendido, el significado, de lo que es limpio, la palabra limpio, es kosher, y como se relaciona, con su pueblo, la palabra, que la mente dice, pero el fundamento, de Yahweh, está firme, tendiendo, este sello, conoce Yahweh, a lo que son suyo, y aparte, de iniquidad, todo aquel, que invoca, el nombre del Mashia, Yahshua, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, y dile también, mi Shabbat, que fuesen, por señar, entre mí y ellos, para que supiesen, que yo soy Yahweh, que los santifico, los pongo aparte, Ezequiel, capítulo 20, verso 12, es nuestro deber, permanecer limpio, y puro, y de no contaminar, nuestros cuerpos, que son, que es templo del Ruajaco, con inmundicia, entonces, un hijo de Elohim, una persona, que es hijo de Elohim, número uno, sabe lo que come, y número dos, guarda Shabbat, tiene cuidado, de lo que come, tiene cuidado, de lo que come, y guarda Shabbat, verdad, de modo, que por ahí, se va mirando, aquello, de lo que verdaderamente, pertenece al pueblo, al pueblo Kadosh, y yo sé, que mucho está diciendo, en su casa, ese hombre, no sabe lo que está hablando, no saben, que Cristo, cuando murió, limpió todo eso, no se preocupen, que más adelante, yo le voy a demostrar, si Cristo limpió el puerco, Yahshua no vino a limpiar, ningún puerco, Yahshua no vino a limpiar, ningún puerco, Yahshua vino a limpiar al hombre, no a los animales, ahora, Cristo sí, Cristo vino a limpiar, la carne sucia, a todos los hijos de Grecia, y de Roma, que ni han así, porque, el tricocéfalo, la atenia, la solitaria, todo eso está ahí, entonces, vamos a seguir adelante, todo lo que Yahweh creó, eso es bueno, eso dice mucha gente, e hizo Yahweh, animales de la tierra, según su género, y ganado, según su género, y todo animal, que anda arrastrando, sobre la tierra, según su especie, y vio Yahweh, que era bueno, Bereshí 1.25, implica esto, que todo era bueno, para comer, dice que era bueno, pero no dice que era bueno, para comer, ahora, Cristo le puso otra palabrita, junto con su pueblo, y le puso, y todo lo que Yahweh hizo, es bueno, lo hizo bueno, para comer, y por eso se come de todo, Yahweh también hizo al hombre, y a este formó, con su propia mano, y le dio, su propio alimento, para que viviera, es mejor que bueno, implica esto, que es apropiado, comer carne humana, también la Biblia dice, que Yahweh hizo al hombre, y todo lo que el hombre hizo, fue bueno, entonces, porque no comemos carne de gente, también, bueno, hoy yo no sé, que yo no sé, vamos a seguir, que nos enseñan, los sagrados escritos, sobre lo que debemos comer, ese es el tema, central, que nos enseña, la escritura, de lo que debemos comer, porque si estamos haciendo, lo que dice la escritura, y vamos a vivir, lo que dice la escritura, si la escritura, me dice, como yo debo de mantenerme, también me enseña, como yo debo de comer, verdad, el eterno, ha dado una misma, de cuáles son los animales, que sirven, para el alimento, y los animales, que no se pueden comer, por ser inmundo, el pueblo del eterno, está en la obligación, de hacer, separación, entre lo puro, y lo impuro, y consumir, solo aquellos animales, autorizados, por las escrituras, que todo animal, no autorizado, por la palabra, del eterno, para uso comestible, será declarado, impuro, y por lo tanto, será rechazado, como parte, de la regla dietética, del pueblo, lo que comemos, afecta nuestra perspectiva, de salud, si comemos, aquellos alimentos, que Yahweh declaró, como inmundo, tarde o temprano, pagaremos el precio, con nuestra propia salud, una dieta escritural, es vital, para una vida, saludable, quien, hará limpio, de inmundo, nadie, verdad, eso dice mucho, leyes dietéticas, de Levítico, capítulo 11, habló Yahweh, a Moshe, y a Arón, diciéndole, habla a los hijos de Israel, y dile, estos son los animales, que comerán, entre todos los animales, que están sobre la tierra, de entre los animales, todo el de pezuña, y que tiene la pezuña, hendida, y que rumía, este comerá, oiganme bien, tres características, tiene la pezuña, hendida, rumía, verdad, y, verdad, este es el acto, para comer, ¿cuáles son esos animales? tenemos aquí, el chivo, la cabra, la vaca, el toro, estos son los animales, que rumían, tienen pezuña, hendida, verdad, y, y que, son animales terrestres, ahora bien, si el animal, rumía, y tiene, y no, y tiene la pezuña, hendida, no es acto, si, tiene la pezuña, hendida, y no rumía, no es acto, para ser acto, tiene que, rumiar, y tener la pezuña, hendida, ejemplo, de un animal, limpio, con pezuña, hendida, pero rumía, según el diccionario, rumiar, para que mucha gente, entienda lo que es rumiar, significa, masticar, por segunda vez, devolviéndolo a la boca, el alimento, que ya estuvo en el estómago, a los únicos, que usted ha visto rumiando, a la vaca, que parece como que está comiendo chicle, al chivo, el chivo es animal, sumamente limpio, verdad, el ovejo, verdad, el buey, toda esa especie, de animal de bovino, es acto para comer, ahora, el puerco, tiene pezuña hendida, pero no rumía, verdad, el puerco, tiene pezuña hendida, pero no rumía, el camello, tiene la pezuña hendida, pero no rumía, o sea, rumía, pero no tiene la pezuña hendida, el camello, rumía, pero la pezuña, no está hendida, sino que tiene dos uñitas, entonces no está apto, para ser un animal kosher, tiene que rumiar, y tener la pezuña hendida, ni el puerco, ni el caballo, el caballo, no tiene la pezuña hendida, el burro, no tiene la pezuña hendida, pero aquí en este pueblo, se comen el caballo, se comen el burro, se comen el puerco, se comen, ¿verdad?, el jabalí, y muchos que se los hayan buenos, se comen el jabalí, y muchos dicen, guau, pero por qué, la mejor carne es la carne de puerco, claro, porque el cuerpo, el puerco condimenta su propia carne, y a mí se me quedó, una foto que yo tenía por ahí, de la mitad del puerco, de cómo come el puerco, ¿ah?, entonces, si el animal, rumía, pero no tiene la pezuña hendida, no está apto, y si tiene la pezuña hendida, y no rumía, no está apto, tiene que ser rumiante, y tiene que tener pezuña hendida, eso es lo que dice la Torah, ahora, la ley cocher, de mucha gente, es aquerocher, no es cocher, no es aquerocher, ¿por qué?, porque se comen, mire, hasta el estiércol del cerdo, no es cocher, es aquerocher, hay mucha gente que tiene, una dieta aquerocher, ¿verdad?, no cocher, aquerocher, así es la dieta de muchos, ¿eh?, entonces, mire ahí el chivo, la vaca, el toro, el cordero, ¿verdad?, son animales cocher, de hecho, estos animales, tienen arteria carótida, y tienen arteria vertebral, que es el lugar, en donde se sacrifican, para que el animal no sufra, por la arteria carótida, y la arteria vertebral, ese es la arteria, ese es el modo, el modo de sacrificarlo, entonces, estos emperos, no comerán, de los que rumían, y de los que no, y de los que, y de los que tienen pezuña, oiga bien, estos emperos, no comerán, de los que rumían, y de los que, tienen pezuña, el camello, porque rumía, mas no tiene pezuña, ¿usted ve?, habéis de tenerlo por inmundo, también el conejo, porque rumía, mas no tiene pezuña, tenerlo por inmundo, así mismo, la liebre, porque rumía, mas no tiene pezuña, tenerlo por inmundo, también el puerco, porque tiene pezuña, y es de pezuña hendida, mas no rumía, tenerlo por inmundo, mírelo ahí, mírelo ahí, de la carne de ellos, no comerán, ni tocarán su cuerpo muerto, lo tendrán por inmundo, pero mucha gente dice, pero es que eso fue, en el antiguo testamento, pues todo ello quiero, que me digan, que es lo que sirve, de la escritura entonces, vamos a continuar, la Her Corporation, de Singapur, vamos a ver, lo que dicen ellos, si usted echa, un poco de Coca-Cola, si la soda, en un pedazo de carne, de cerdo, de puerco, de choncho, de marrano, espere un poco de tiempo, y usted verá, gusanos arrastrarse, en ella, haga ese experimento, en su casa, busque un pedazo, de carne de puerco, y échelo, en, dentro de Coca-Cola, para que usted vea, lo que va a pasar, en ella, que va a pasar, la carne, se va a llenar de gusanos, va a tener gusanos, usted va a ver los gusanos, haga eso, yo le reto, a que usted haga eso, agarre un pedazo, de chancho, de puerco, de choncho, y échela, dentro, de un poco de Coca-Cola, para que usted vea, lo que va a pasar, un mensaje, de la Hell Conformation, de Singapur, sobre los malos efectos, de la consumación, del cerdo, los cuerpos, del cerdo, contienen muchas toxinas, gusanos, y enfermedades, latentes, que no se mueren, muchas veces, ni siquiera, en una temperatura, de 2000 grados Fahrenheit, estos animales, no se mueren, me escuchó, lo que usted va a hacer, usted va a agarrar, un pedazo de carne de puerco, y usted lo va a echar, en Coca-Cola, y usted lo va a dejar, unos minutos, y usted va a ver, lo que va a pasar, este experimento, lo hizo, la Hell Corporation, de Singapur, usted lo hace, en su casa, y luego, ese experimento, usted va a ver, los resultados, comer cerdo, también, puede conducir, a los cálculos biliares, y a la obesidad, probablemente, debido a su colesterol alto, y la proporción, de grasa saturada, el cerdo, es el portador principal, del gusano, Tainis Oluion, o Tena o solitaria, que se encuentra, en su carne, esta solitaria, se encuentra, en el intestino humano, con mayor frecuencia, y en las naciones, en donde se comen, los cerdos, este tipo de solitaria, puede pasar, a través de los intestinos, y afectar, muchos otros órganos, y es incurable, una vez, alcance, más allá, de cierta etapa, uno, en seis personas, en Estados Unidos, y en Canadá, tiene triquinosis, de comer gusano, de la triquina, que se encuentra, en el cerdo, imagínese aquí, si de uno, a tres personas, en Canadá, y Estados Unidos, tienen gusano, de comer esta carne, imagínese aquí, este pueblo, imagínese, vamos a ver, los peces, estos comerán, de todas las, cosas, que están, en las aguas, todas las cosas, que tienen aleta, y escama, esos son los animales, que son coches, de los peces, que tienen aleta, y escama, en las aguas del mar, y en los ríos, de aquella comerán, más todas las, que no tienen aleta, ni escama en el mar, ni en los ríos, así de todo, rectir de agua, como toda cosa viviente, que está en las aguas, la tendrán, por abominación, o serán, para abominación, de su carne, no comerán, abominable, sus cuerpos muertos, todo lo que no tuviese, aleta, y escama, en las aguas, la tendrán, por inmunda, ah, mire ahí, la Ateneo solitaria, en el puerco, y mire ese hombre, que se volvió, un puerco, de tanto puerco, comer, mírelo ahí, esto es una, algo ya, verdad, una jocosidad mía, mire este, que delgado está, de comer carne de puerco, mire la evolución, de la Ateneo solitaria, aquí, como va, las larvas, verdad, que van al intestino, y luego van a la tierra, y otra vez, el ciclo, mírelo ahí, pero eso le pasa, por encima, a la gente, y, eso no le nada a la gente, mire aquí, la gráfica, de un pez kosher, mire, tiene que tener, escama, y aleta, si tiene, escama, y no tiene aleta, no es kosher, si tiene, aleta, y no tiene escama, no es kosher, mírelo aquí, la gráfica, de un pez inmundo, tiene escama, sin escama, y sin aleta, el tiburón, no se puede comer, ni, ni tampoco, se puede comer, el delfín, ni tampoco, se puede comer, la langosta, la langosta, no tiene escama, ni aleta tampoco, ni la ballena tampoco, ni el camarón, no se puede comer tampoco, el cangrejo, usted sabe lo que hacen los cangrejos, ay, pero si la gente supiera lo que hacen los cangrejos, los cangrejos son los limpiadores de la naturaleza, así como el pueblo, el puerco, el ayuntamiento de la tierra, porque el puerco se come de todo, en los ríos, la jaiba, y los cangrejos, se comen, enciendo gatadero, animales muertos, peste, carroñería, eso se lo comen ellos, entonces, cuando usted se come, esa carne, de, 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 de cangrejo, y esa jaiba, eh, usted lo que se está comiendo, es veneno, ah, entonces, el limpiador de los ríos, el ayuntamiento, mientras el puerco, es el ayuntamiento de la tierra, verdad, el ayuntamiento de los ríos, son los cangrejos, que a mí me falta tiempo, para yo presentarle, la acción del cangrejo, como el cangrejo, agarra, al pato muerto, al ave muerta, en descomposición, hasta los mismos cangrejos muertos, se lo comen, mire, y eso es lo que la gente come, los cangrejos, son, lo que limpian el río, en el mar, la langosta, mucha gente dice, ay, voy a comer langosta, gran cosa, que voy a comer langosta, usted no sabe, que lo que usted está comiendo, es alta densidad, de colesterol, ay, que me voy a comer, unos, eh, como se llama, camaroncito, ay, pero gran cosa, usted no sabe, que los cangrejos, usted no ha visto, buscando a Nemo, vea buscando a Nemo, para que usted vea, lo que hacen, los cangrejos, y los camarones, dentro de la tubería, de desagüe, por donde baja la caca, la pupú, para que me entienda bien, eso es lo que ellos comen, la langosta, igual, entonces, si el eterno le dijo, que no se puede comer eso, mucha gente dice, uy, voy a comer langosta, ay, gran cosa, usted lo que se está envenenando, eh, y lo cara que es la enfermedad, pero yo no sé, un plato de la, mira, la enfermedad más cara, es la que da la langosta, porque es cara el plato, y después que se enferman, imagínese, entonces, pero esto es para aquellos, que son kadosh, los gentiles no, los gentiles siguen comiéndose su carne, que los gentiles tienen su dieta, ahora los israelitas de la comunidad, ya usted está claro, lo que usted tiene que comer, y no lo digo yo, lo dice la Torah, capítulo 11 de Levítico, explica en su totalidad, lo que Yahweh señaló, como acto para comer, el consumo humano, y lo que no es, quien era limpio de inmundo, nadie, oiga lo que dice, la misma escritura en Job, quien era limpio de inmundo, nadie, no piense, que he venido, para abrogar la Torah, o los profetas, yo he venido para, no he venido para abrogarla, sino para cumplir, porque de cierto, de cierto te digo, que hasta que parezca, el cielo y la tierra, ni una yu, ni una tat, perecerá de la Torah, hasta que todas las cosas, sean hechas, Mateo 5, 17 a 18, pero, Cristo, el Cristo griego, vino y murió por el puerco, para limpiárselo, a los gentiles, ha perecido acaso, el cielo y la tierra, todavía no ha perecido, por lo tanto, esa ley está vigente, cuál fue la revelación, de Kefa, nosotros hemos estado hablando, de eso, pero cuál fue la revelación, de Kefa, de Pedro, en el capítulo 10, esto va para, lo mata y come, que le dice, no, no, la Biblia dice, mata y come, ah, pues mata y come, vamos a ver lo que dice, lo que Yahweh limpió, no lo llame tú, común o inmundo, o sea, mucha gente dice, yo como puerco, porque la Biblia dice, que lo que Dios limpió, no lo llame inmundo, y yo le, y usted me puede decir, donde el eterno baño al puerco, para limpiarlo, y donde, su palabra, que la, la dijo primero, entonces la abrogó, y dijo, que eso no es así, ahora se puede comer puerco, si, ahora se puede comer puerco, porque ya lo que yo limpie, y cuando fue que lo limpió, cuando fue que lo limpió, explíqueme, cuando, Yahshua, limpió al puerco, cuando lo limpió, aquello mata y come, explíqueme, cuando lo limpió, entonces, vamos a ver, escudrillaremos este capítulo, este dividido, yo lo voy a guardar, para ponerlo, el 23 de diciembre, por ahí, se lo voy a guardar, a la gente, para acordarle este mensaje, ¿cuál fue el propósito, de derramar la sangre, del Mashiach, dígame a ver, usted cree que el Mashiach murió, para limpiar al puerco, usted cree que Mashiach, murió, para limpiar, la culebra, para limpiar la langosta, usted cree que Mashiach, vino a la tierra, derramar su sangre, para limpiar, al camello, para limpiar al burro, como aquí, que se comen los burros, aquí se comen los caballos, aquí hay gente que, no come gente, yo no sé ni como, aquí hasta perros, se han comido, dígame, acaso el Salvador vino a morir, para limpiar, al burro, al perro, al gato, a la culebra, al puerco, acaso el Salvador vino, a limpiar estos animales, dígame, reflexione, piense, analice, verdad, entonces, murió para limpiar, esto que está aquí, mire, murió para limpiar, al animal inmundo, porque no había, suficiente de lo limpio, para que tengamos comida, en abundancia, usted cree que el vino a morir, por eso, mire, por eso, por los chanchos, vino a morir, el Salvador, por los chanchos, porque como no había, muchos animales limpios, el tuvo que venir a limpiar, los que estaban sucios, para que se puedan comer, usted cree, que el vino a morir por eso, o acaso, esto que dice, Johanan 316, porque de tal manera, amó el ojín al mundo, que ha dado su hijo, un ejército, para todo aquel que en el cree, no se pierda, más tenga vida eterna, acaso fue por, fue por los animales, que él vino a morir, y por qué no le piso, porque de tal manera, amó el ojín al mundo, y a los animales, y los animales, sucios, que ha dado a su hijo, unigénito, para que todo animal, que esté sucio, sea limpio, y todo aquello, que se come los animales, tengan vida eterna, usted cree que eso, es lo que dice la escritura, entonces, Yahshua no vino a morir, ni por el puerco, ni por el burro, ni por el camello, ni por el perro, él no vino a morir por eso, él vino a morir, por los seres humanos, ah, entonces, vamos a ver lo que dice, la Biblia, en el libro, de hecho, capítulo 10, dice, que Cornelio, era un gentil, ahora bien, de qué nacionalidad era Cornelio, romano, verdad, qué rango ocupaba, centurión, cómo eran reconocidos por los judíos, gentiles, inmundos, qué tipo de persona era Cornelio, pío y temeroso de Yahweh, cuál es el propósito de hacer, venir a Kefa, te dirá lo que, te conviene hacer, para instruirlo en verdad, el verso 6, del capítulo 10, comió Kefa de los animales, digo, ah, qué bueno, ya Masía vino y murió por el puerco, hey, hágame el loquio puerco, dijo ahí Kefa, cuando salió de la visión, cuando Kefa salió de la visión, dijo, qué bueno, ya se puede comer carne de puerco, hágame el lucrito ahí, de carne de puerco, no, era una visión lo que Kefa había tenido, qué produjo de esta visión, duda, curiosidad del significado, mientras Kefa pensaba en la visión, qué ocurrió, los enviados de Cornelio, llegaron a su puerta, y le preguntaron por él, usted ve lo que pasó, entonces, vamos a seguir leyendo, vamos a seguir continuando, en Hechos 10, cuál fue la instrucción del Rúa, Hácode, a Kefa, que no dude de ir con ellos, y después de hospedarlo, qué pasó el día siguiente, fue con ellos, y le acompañaron a algunos, de los hermanos de Jope, judío nazareno, y qué pasó, cuando entraron a Cesarea, Cornelio estaba esperando, habiendo llamado a su pariente, y los amigos más familiares, qué pasó, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y derribándose a sus pies, adoró, y Kefa le levantó, diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre, al entrar Kefa, encontró, halló a muchos, que se habían juntado, cuáles fueron, las palabras que Kefa, le dio a la audiencia, ustedes saben, que esa abominación, a un varón judío, juntarse, o a llegarse a un extranjero, mame ha mostrado Yahweh, que a ningún hombre, llame inmundo, llame común o inmundo, entonces estaba hablando de animal ahí, no estaba hablando de animal, siendo que los gentiles, incircuncisos, tenían costumbre, extraña, eran considerados inmundo, al igual que un perro, que un animal inmundo, Yahshua mismo, probó la fe de una mujer, cananea gentil, al tratarla de la misma forma, que a los demás gentiles, trataban a los incircuncisos, aquella mujer, tenía una hija, atormentada por demonios, y vino a Yahshua, pidiendo misericordia, por ella y su hija, mas él no le respondió palabra, los discípulos, le pedían a Mashiach, que la despidiera, porque seguía detrás de ellos, pidiendo socorro, mas Yahshua le dijo, no soy yo enviado, sino a las ovejas perdidas, de la casa de Israel, le dijo Yahshua a la mujer, entonces ella vino, y le adoró, diciendo, socórreme, y respondiendo él, le dijo, no es bien tomar el pan, de los hijos de Israel, y echarlo a los perrillos, a los gentiles, y ella le dijo, si, mas los perrillos, comen de la migaja, que caen de la mesa, de sus señores, entonces, respondió Yahshua, dijo, mujer, grande tu fe, sea hecho contigo, como quiera, y fue sana su hija, de aquella misma hora, Mateo 15, del 22 al 28, léalo, no le dijo acaso, Yahshua perra a ella, Yahshua le dijo perra a ella, porque, porque un gentil, era un perro, porque hacían lo mismo, que comen los perros, puerco, y los gentiles, puerco, que comen, que hacen, los gentiles, idolatría, paganidad, entonces, Yahweh dijo que eso, porque usted cree que la escritura dice, mas los perros estarán fuera, usted cree que son los perros de cuatro patas, dígame, mas los perros estarán fuera, Apocalipsis capítulo, 22 verso 10, 22 15, mas los perros estarán fuera, ¿a qué perros se está refiriendo ahí? ¿Por qué? Porque hay hombres, que tienen conducta de perros, entonces, esta mujer, Yahshua le dijo que era una perra, porque era gentil, mas Yahshua vio la compasión de ella, y se dignó, y ella dijo, bueno, ya yo no seré más gentil, ahora voy a ser, una israelita, y ese es el problema, entonces, usted entiende la visión de Kefa, ahora, que nada tiene que ver, con comida, había doble propósito, uno, enseñar a Cornelio y a su casa, a seguir las instrucciones, que le fueron dado al pueblo de Israel, y dos, enseñar a Pedro, que aquellos, quienes fueron limpios, por la sangre de Mashiach, mientras siguen las instrucciones, de la Torah, ya no son inmundos, por eso fue, que Shaul le dijo, en el capítulo 12, verso 2 de primera de Corintio, o antes cuando eran gentiles, dejen su perrería, que ya ustedes no son gentiles, o ahora ustedes son Benet y Israel, eso es lo que dice la escritura, no digo yo, entonces, Efesios capítulo 2, del 11 al 4, mire lo que dice, 11 al 14, por tanto, acuérdense, que en otro tiempo, ustedes los gentiles, en la carne, que eran llamados incircuncisos, por lo que se llama, la circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo, estaban, sin Mashia, alejado de la república de Yistrael, y extranjero a los pactos y la promesa, sin esperanza, y sin Yahweh en el mundo, mas ahora, el Mashia, que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos, cercanos por la sangre de Mashia, porque él es nuestra paz, nuestra shalom, que de ambos pueblos, hizo uno, derribando la pared intermedia, de separación, usted ve lo que dice aquí, la escritura, en el libro de Efesios, capítulo 2, del 11 al 14, dice que antes, ustedes, los que estaban lejos, de la ciudadanía de Israel, los que no tenían a Mashia, vas acá por favor, los que no tenían a Mashia, estaban lejos, de la ciudadanía de Israel, refiriéndose, en primer lugar, a la 10 tribu perdida, que se gentilizaron, se convirtieron en gentiles, se paganizaron, aquellos, lo del capítulo 15, el capítulo 15, verso 24, del libro de Matiyahu, lo que la palabra, que Yahshua le dijo a la mujer, yo no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas, de la casa de Israel, entonces, yo le di este tema, para yo, prepararlo, para el siguiente tema, que voy a estar hablando, acerca de la identidad, ¿por qué? porque si usted me dice, que usted es gentil, entonces, usted no pertenece, al pueblo de Yahweh, porque un gentil, mira lo que significa, por eso, estamos trabajando, en la elaboración del tema, ¿cuál es tu identidad? ¿cuál es tu identidad? ¿por qué? porque si usted me dice, que usted es creyente, en el lojín de Israel, y usted no sigue la dieta kosher, y usted sigue comiendo, lo que usted le da la gana, ah pues usted es un gentil, si usted come, lo que usted le da la gana, no se llame, pueblo de Yahweh, porque el pueblo de Yahweh, tiene su dieta kosher, que lo dice la Torah, ahora, aquello que defiende, mucho el gentilicio, ¿cuál es la identidad, de un gentil? usted se dio cuenta, que Yahweh, no vino a limpiar animales, por eso, si de aquí en adelante, usted quiere seguir comiendo, lo que usted le dé su gana, siga comiendo, lo que usted le dé su gana, pero usted no diga, que es del pueblo de Yahweh, porque aquellos, que siguen, y yo no sé, porque esa misma escritura, que mucha gente tiene, lo habla bien claro, que dice el libro, de Isaías, capítulo 66, verso 17, lo que comen, carne de puerco, abominación, y ratón, justamente serán talados, lo dice la escritura, en el libro de Isaías, entonces, eso ya no sirve, ahora demuéstreme, que Mashiach vino a morir, para limpiarle el puerco, porque ya no había más animales, limpios que comer, y como no había más animales, limpios que comer, él vino a limpiar el puerco, explíqueme eso, explíqueme su teología, y demuéstreme, como es que esos animales, que eran inmundos, ahora están limpios, demuéstreme, y demuéstreme, como fue que Yahshua, vino a limpiar esos animales, Yahshua no vino a limpiar esos animales, ahora, el dios griego, Cristo, vino a limpiarle, los animales impuros, a los gentiles, para que ellos se lo coman, porque ya no hay más animales limpios, por eso Cristo y Yahshua, no son la misma persona, Yahshua, es el personaje hebreo, que nació en la fiesta de Sukkot, en la fiesta que estamos celebrando, pero Cristo, el salvador greco romano, nació un 25 de diciembre, usted ve, Jesús, nació un 25 de diciembre, pero Yahshua, el salvador hebreo, nació, verdad, en el día de Sukkot, en una fiesta que se llama Sukkot, se da cuenta, entonces, si de aquí en adelante, usted quiere seguir comiendo lo que usted quiere, usted quiere seguir viviendo, como usted se le ha enseñado el paganismo, a vivir como usted quiera, a comer lo que usted quiere, porque con una oración basta, verdad, entonces, coma lo que usted quiera, viva como usted quiera, pero, ni siquiera use esa Biblia, porque ahí en esa Biblia, está escrito, como usted debe de comer, en esa Biblia que usted tiene, no importa la traducción, en esa Biblia está, como usted tiene que comer, la Biblia enseña, como debe de comer el hombre, la Biblia enseña, como debe de comer el hombre, ahora, que tiene que ver lo que usted come, con la salvación, ah, entonces, lo que comen de carne de puerco, se van a perder, acaso, lo dice eso la escritura, pero pregúntese, la pregunta correcta debe de ser, lo que comen carne de puerco, no tan en desobediencia, porque la Torah dice, la Torah dice, que no debe de comerse eso, entonces, si usted se lo come, sabiendo que su Biblia dice, que no se debe de comer, ninguno de estos tipos de animales, usted es un desobediente, y la escritura dice, y sepa que ningún desobediente, entrará en el Olán Abá, entonces, una cosa te conlleva a la otra, el tú vivir como a ti te da la gana, te convierte en un rebelde, y un rebelde, y ser un rebelde, te convierte en un desobediente, y un desobediente, te convierte en una persona criminal, ante la Torah, y un criminal, es un delincuente, verdad, y ha infringido, el delito, de la desobediencia, entonces, usted viva, como usted quiera vivir, coma, como usted quiera comer, pero la Biblia que usted tiene, no la use, buque una dieta, la dieta, de Cristo, y siga, la dieta, verdad, de Cristo, pero la de la Biblia, no la use, porque todo eso está ahí en la Biblia, búquelo, búquelo, no hagan nada lo que está ahí, si usted quiere seguir comiendo lo que usted quiera, porque lo que está en la Biblia, la Biblia dice, como debemos de comer, como debemos de vivir, verdad, y a qué pueblo pertenecer, entonces, aquellos que dicen, son gentiles, y defienden ese gentilicio, a capa y espada, váyese preparando, porque ya pronto viene el tema, cuál es tu identidad, a ver, de qué, a qué pueblo que tú perteneces, porque al pueblo al que yo pertenezco, Yahweh hizo un pacto con él, y aquellos que estábamos lejos, a través de la sangre del machía, vino a limpiarme, el machía mío, no vino a limpiar carne de puerco, el machía mío, no vino a limpiar al burro, para que usted se lo coma, el machía mío, no vino a limpiar el caballo, como aquí se come la carne de caballo, caballito tierno, el machía no vino a limpiar animal, el machía mío, ahora, el Cristo suyo, si vino a limpiar al puerco, al cerdo, al burro, a todos esos animales, sígaselo comiendo, verdad, pero usted tiene que establecer la diferencia, de lo que es kosher, apto, y de lo que no es kosher, si es que usted quiere hacer, lo que dice la escritura, verdad, porque si usted quiere seguir, comiendo lo que la gente dice, coma todo lo que usted quiera, ahora, usted haga con su vida, lo que usted quiera, que ya yo hice con la mía, lo que debo de hacer, porque por eso, aún hasta mi propia familia, se lo he dicho, la salvación es individual, la salvación es individual, la salvación no es una herencia, no es, la salvación, no es verdad, algo por condescendencia, en este tiempo, anunciar la restauración, de toda la cosa, mire, no es fácil, no es fácil, vivir como israelita, porque si usted dice, que usted es israelita, porque eso es lo que dice, la escritura, esa es la identidad, que me da la escritura, como israelita, porque pertenecemos, al pueblo de Israel, porque, porque Mashiach, nos injertó en el pueblo, por eso no podemos comer, como nosotros queremos, como nos dé la gana, no podemos vivir, como nosotros nos dé la gana, no podemos vivir, el desorden, que se está viviendo hoy en día, que usted ve la gente, dice usted, yo soy cristiano, cristiano es cualquier cosa, porque un cristiano, es un gentil, porque tiene la ciudadanía, de Cristo, y Cristo es griego, greco romano, usted ve, eso le molesta a la gente, si, pero es para que le moleste, que yo se lo estoy diciendo, que en Cristo, no hay identidad, oiga bien, en Cristo, en ese Cristo, que usted dice creer, no hay identidad, porque de hecho, la palabra Cristo, es una palabra griega, que significa en catalano, ungido, entonces usted, o me habla, aquellos que dicen, no, porque eso es por allá, y porque usted dice Cristo, entonces, entonces, este mensaje le duele a la gente, pero es la verdad, si usted va a vivir, como dice su Biblia, viva como dice ahí, coma como dice ahí, vista como dice ahí, viva como dice ahí, perteneca al pueblo, que dice ahí, cuando usted vea una traducción, que diga Cristo, busque más para atrás, que más para atrás, no existía eso, donde usted vea una traducción, que dice Jesús, busque más para atrás, porque eso no existía, entonces, ahí esa es la confusión, que tiene la gente, y por eso es que en este tiempo, usted tiene que, usted tiene que declararse, a qué pueblo que usted pertenece, porque el pueblo gentil, no tiene promesa, el que le ha dado promesa, al pueblo gentil es el Mashiach, pero si vienen a él, usted quiere ser un Bnei Israel, renuncia a los nombres falsos, renuncia a Jesús, renuncia a Cristo, renuncia a Dios, y acepte a Yahweh, a Yahshua, y su Torah, y perteneca al pueblo de Israel, si es que usted quiere tener promesa, si no, viva, verdad, con la dieta, que le han enseñado desde chiquito, pero decídase lo que usted es, usted o es gentil, usted quiere vivir como gentil, o usted quiere hacer lo que dice la Escritura, eso es simple y sencillo, amén, así que el Eterno le bendiga, en esta tarde, que Yahweh haga replantecer su rostro, frente a ustedes, para que le dé entendimiento, bendecimos a todos los hermanos, en las naciones, quiero bendecir, de forma especial, al hermano Daniel Menchaca, allá en Texas, y todos los hermanos de Texas, hermano Daniel Menchaca, lo bendecimos, de forma especial, desde este lugar, de la tierra, y bendecimos también, a la comunidad, mesiánica, Berit Shalom, y bendecimos también, a Roedon, a la Espinosa, y a mi hermano, mi hermano, mi hermano querido, Miguel Alemán, lo bendecimos de forma especial, a todos los hermanos, de allá de Canadá, un caluroso y fuerte saludo, desde República Dominicana, y a los hermanos del Facebook, casi, casi, estamos al tope, porque ya tenemos, cuatro mil y pico de personas, ya no puedo mandar, más invitaciones, a todos los hermanos, de Santiago, lo bendecimos de forma especial, a los hermanos de Miche, a los hermanos de Santo Domingo, bendecimos a los hermanos, de Norte, Sur América, Centro América, y el Caribe, y en Asua, también, así que mi hermano, Shalom, Ubrahat, el miércoles terminamos la fiesta, de Sukkot, y continuamos, el estudio, de la Torah, amén, así es que, oremos, Abiru Malkeinu, te damos toda rabá, de forma especial, en el nombre de Yahshua, Abiru Malkeinu, te pido que sigas obrando, de forma especial, y que tú sigas trayendo, el entendimiento, sobre tu pueblo, y tus escogidos, aquellos escogidos, que tú le estás hablando, cada semana, a través de este programa, te pido que estas palabras, sean como fuego, abrazador, que toque el corazón, y que tú sigas sacando, a tus hijos, de entre las tinieblas, y los sigas preparando, para la inserción, en tu pueblo, en el bendito nombre, de Yahshua, Hamashia, te pido, Abiru Malkeinu, que tú bendiga, a todos los hermanos, te pido, por el hermano, Hilario, y su hijo, nuestro hermano, Hilario, te pido que tú obres, de forma especial, que tú sigas bendiciendo, a Shemuel, que tú sigas, ayudándolo, que tú sigas cuidándolo, protegiéndolo, en el bechengador, de Yahshua, Hamashia, te damos toda rabá, en esta tarde, Abiru Malkeino, Becheng, Yahshua, Hamashia, Mele Yisrael, Mele Hamlajin, Amén, Amén y Amén, Shalom Ubrahat, y nos vemos, el domingo, el domingo, vamos a repetir, este mismo programa, porque me lo, me lo hallé, demasiado bueno, y hubieron muchas cosas, que se me quedaron, así es que, Shalom Ubrahat, y aquellos, que no pudieron ver, este programa, lo estarán mirando, en otra ocasión, en YouTube, ya estará disponible, Shalom Ubrahat, El Ministerio Mesiánico, Directo al Corazón, presentó, su programa, Regresando a Tus Raíces, si deseas conocer, más de las raíces, en nuestra fe, contáctenos, al teléfono, 809-671-2593, o escríbanos, a ricardomoj7, arroba yahoo, punto com, Igüey, República Dominicana, que el Eterno, le bendiga, en el nombre, de Yahshua, su Hijo, o coronado ha sido tú, de su Hijo, la gracia.